Música Muriendo a eternidades Digo piedra, mendigo Lo que no tienen ni pueden darse Tras pasar los siete males Estamos en la bacalera Y estamos en el Molino Rojo Desde mediados de septiembre Así que empezamos ¿Es un taller de baile? Sí, en principio somos un taller de baile O empezamos con un taller de baile Pero últimamente Bueno, somos baile, ¿vale? Pero es verdad que últimamente Pues van viniendo Van viniendo guitarristas Ya vino otro día un cantador y una cantadora A nuestro taller Música ¿Y cómo empezó el taller? ¿Dónde surgió? Pues sí Yo ya estaba portavacalera desde el principio Haciendo otras cosas En despacho, sobre todo con la infancia Y bueno, ya estaba también Carmen Que es nuestra profesora, digamos, primera de flamenco Y estaba también por aquí En casa desde el principio Portavacalera Y luego ya con el apoyo, el ánimo de otra chica también Bailadora de flamenco Que también estaba en el Molino Pues decidimos lanzar la convocatoria Del inicio del taller Y bueno, desde el principio un éxito rotundo Y ya estaba en ese momento Y ahora mismo Y ahora mismo Hay dos grupitos de iniciación ¿Vale? A dos horas Uno a las cuatro y dos a las cinco Entonces ahora tenemos esos tres, dos de iniciación, uno medio y nuestra idea, si podemos, es hacer otro grupo más de nivel medio, porque hay cada vez más gente interesada, tanto en aprender como en enseñar y aportar lo que ya sabe. Entonces bueno, el problema casi ahora es de espacio, porque como nosotros usamos, no podemos usar cualquier espacio, bueno no podemos, si ya tenemos nuestro tabladito hecho, pues hay que usar ese espacio concreto y el bolino también está muy lleno de muchas actividades, pero vamos que si podemos, nos vamos a ver.